El peso de los sobres de café que fabrica una empresa sigue una ley normal de medios desconocidos y de inversión típica 0,3. Muy bien. Se quiere construir un intervalo de confianza para estimar dicha media con un nivel de confianza del 98%. La tabla de la normal la dejará, ¿no? Y para ello se toma una muestra de 9 sobres. N igual a 9. ¿Qué amplitud tendrá de ese intervalo? ¡Tachán! ¿Qué es la amplitud del intervalo? Tú cuando calculas un intervalo de confianza con la formulita, ¿qué es? La media. Menos z de alfa partido 2 por la debilidad típica partido raíz de n. La media es más zeta, el alfa partido 2 por la debilidad típica partido raíz de n. Me queda un intervalo que es la media menos el error y la media más el error. ¿Vale? Entonces ese intervalo tiene una amplitud que es este número menos este número. Lo grande que es el intervalo. Entonces, si me piden la amplitud del intervalo, si te fijas, yo tengo aquí la media, le sumo el error y le resto el error, la amplitud va a tener el error por aquí y el error por aquí. O sea que la amplitud del intervalo siempre va a ser dos veces el error. Así que en calcular el error puedo calcular la amplitud. El error es zeta de alfa partido 2 por la debilidad típica partido raíz de n. Entonces el error sería 98%. Yo voy a escribir todo. 98%. 0,98. 1 menos alfa es 0,98. Tanto alfa es 0,02 como es de alfa partido 2 sería 0,01 pero como en la tabla no me viene eso hago 1 menos alfa partido 2 que es 0,99. Así que en la tabla tengo que buscar 0,99. Dentro de la tabla tiqui 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 me da 2,33. Pues nada. Zeta de alfa partido 2 es 2,33. Y esto sería 2,33 por la debilidad típica que es 0,3 partido raíz de 9. 2,33 como andré partido 3 0,233 0,233 Eso es el error. Entonces la amplitud del intervalo es el doble del error y me da 0,466. Fíjate tú que fácil. ¿Cómo afectaría de esa amplitud un aumento del tamaño de la muestra manteniendo el mismo nivel de confianza? Vamos a ver. El error y la amplitud dependen de de n. Pero una relación directa o inversa? Inversa. Cuanto más grande sea este número el divisor me hace más grande en el error va a salir más pequeño. ¿Vale? Entonces siempre que aumenta n aumenta n el error disminuye. Cuanta más gente le pregunte una encuesta más seguro estoy de resultados más me acerco a la realidad. Le pregunta a uno una porquería. Le pregunta 10 me acerco más. Le pregunta 100 más le pregunta 1000 cuanto más me acerque más seguro estoy. Y por último me piden obtenga el intervalo de confianza sabiendo que los pesos en gramos son sabiendo que los pesos en gramos son me dan los pesos en gramos 7 7,1 7 6,93 7,02 7 7,01 6,5 y 7,1 Pago la media de esos números y yo tengo la media de la muestra. La media se calcula sumando todos los números y dividiéndolo en 3 3,9 La media es 6,9622 ya no voy a poner más 2 porque no me voy a morir y ya está y hago esto como en error ya lo he calculado para que me voy a dar más vuelta 6,9622 me da 6,729 y 7,1952 7,1952 7,1952 7,1952 8,1952